Música Bueno, estamos por ir a ver el escritorio Espero que lo consigamos porque necesitamos el mismo que el que tenemos Lo vi que estaba en la tienda online, así que bueno, vamos a ver No estaba grabando mi cara porque nos vinimos caminando a buscar el auto O sea, como 10 cuadras Tremendo calor Y eso que esperamos para venir, tipo, como sean las 7, casi 8 de la noche Música 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 Esta era la típica cuando sale, vamos a ver eso Bueno, parece que no voy a poder ver mucho porque lo acabo de ver en el escritorio Acá está Miren la silla Está en 20, no está tan cara Yo que quería chichar Rebeco Fran no odia venir, tipo Pero bueno, es este el escritorio, así que Ahí fue Fran a buscar un carro Y lo vamos a llevar Música 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 Si, si, si porque no anda el cajón Es imposible no querer todo de acá Miren eso Miren esto Miren esto No, no terminando estamos para abrir una fábrica de escritorios una cumbre venta de escritorios iguales miren acá está este y lo vamos a poner a este lado yo estoy en la silla yo colaborando sin querer trabajo no, ayúdame si ya estoy si estoy por ir ayudando bueno, aquí te estaba grabando justo agarra así va el orgullo va quedando y amor me trajo un postrecito que podría quedar de bueno bueno, ya terminó Fran de armarlo y ahora la idea es pasar todo lo que está acá, acá y lo que está acá, acá así que vamos a ver cómo sale esto bueno, ya es el otro día digamos anoche era súper tarde así que no las terminé de mostrar decidimos dejar así el escritorio por acá y ese por allá y la verdad es que nos encantó a los dos la idea obviamente era hacer uno al lado del otro para, bueno, porque nos servía mejor a los dos pero no nos convencía para nada como quedaba así que bueno, nada nos separamos hicimos división de bienes así que acá quedó el Tere la compu de Fran todo esto es de Fran ahora estoy ordenando ya al último del video les voy a mostrar cómo queda todo preparado quedó acá el... bueno, todo esto es de Fran los... el simulador de vuelo el micrófono la cámara ven? bueno, ahí arriba están las luces la silla bueno así que ahora estoy ordenando esta parte de tipo quedó no la quiero llenar de cosas ahora voy a ver cómo la decoro pero tranqui, digamos estoy en un momento normalmente lo hubiera llenado de cosas bueno, no a hoy quiero que esté tranqui, digamos que quede linda pero miren, me parece que quedó súper Tumblr me encanta voy a ordenar vamos a ordenar juntos y al último les voy a hacer un tour por toda esta parte terminada tuve que prender el aire porque estoy muriendo del calor por ejemplo me estoy yendo a ver una respuesta de decoración y ahora les voy a otro me vine caminando con esos tremendos tacos no, si yo soy terrible no, si yo soy besar Bueno, miren, en el sector de cocina encontré estos No sé bien para qué, pero me parece que lo voy a llegar Me gusta este también, pero es dorado Si fueran del mismo color, estaré genial Yo voy utilizando cosas de cocina para escritorio Bueno, me fui a la sección del baño y encontré esta Después les voy a mostrar bien Es portacepillo, pero me parece que quedaba bien Con la piscera Bueno, después en el caso se los muestro bien ¡Suscríbete al canal! Bueno, por acá tengo la nueva agenda que me regaló el otro día Miren, específica para YouTube Le pueden pedir lo que quieran a ella, que es una genia Y esta que es de Chile Que acá estoy organizando el próximo viaje Así que nada, todas estas las voy a ordenar acá Bueno, gente Acabo de volver De hacer las compritas En bola ir al Hiper Libertad O sea, está buenísimo todo lo que tienen Pero siempre, siempre te afanan Te quieren cagar en la caja O sea, literalmente Siempre me tengo que fijar que me dan los descuentos Porque yo me los hacen De verdad, literalmente con Fran siempre nos tenemos que dar una hora Porque no nos hacen los descuentos Y bueno, lo mismo me pasó Estaba supuestamente los útiles de colores 50% de la segunda unidad Entonces quise aprovechar estos Porque me parecieron súper lindos Que son colorcito pastel Estaban en 319 Y obviamente si yo a dos El segundo me quedaba en ciento y algo 170 más o menos Entonces dije, buenísimo Los compro y se los regalo a alguien Que se yo No sé Estaba bueno para aprovechar Si no, no los compraba ¿Por qué quiero dos? Y obviamente no me hicieron el descuento Me los cobraron El precio original Estoy emboladísima Así que ahí les mandé un mensaje por Instagram Parezco una loca Reclamando las cosas Pero que me embola que no Avan valer las cosas Que ellos mismos ponen Y encima las empresas están grandes Indignada Bueno No compren No compren en el libro de otro Bueno, les voy a mostrar lo que yo compré Bueno, compré Lo principal Bueno, como les dije Iba a buscar algo Para decoración del escritorio En la sección de decoración No encontré nada que me guste Entonces me puse a dar una vuelta Y encontré algunas cositas Lo primero fue esta bandejita Que se supone que es un porta cubiertos Dices esta de alambre de todas maneras Y yo no pensé usar como bandejita Para dejarla en el escritorio Para poner tipo decoración Una velita, algo de eso Esto lo conseguí en la parte de cocina Y me salió 400 pesos O cuatro y algo En la sección cocina También encontré esto Que me encanta O sea, los vengo viendo hace un montón Son como bowls Tipo para Comerte una ensaladita Porque de compote Es como muy grande me parece Bueno Y lo probé Y me parece que quedaba lindo El color Ahí Así que dije, no sé Acá para poner Los lanchitos No sé Algo en el escritorio O una velita No sé Ya vemos Y dije así No me gusta para acá Compro dos Y las dejo para la cocina Somos dos Compran así como en la Igual el domingo Que vamos de nuevo Seguramente compré Otras dos para tener Y me fui a la sección Baño Que les estuve grabando Porque es todo hermoso Y encontré este Que es del mismo color Este se supone Que es un porta cepillo De dientes Pero pensé También Si no me gustaba Acá Usarlo como lapicero Sin esto Si no me gustaba Lo usaba Como porta cepillo De dientes Así que como que Todo tenía Una doble funcionalidad Por si no me gustaba Así que bueno Nada Y estos Que bueno Nada Si me llegan a contestar En el día Les voy a actualizar Que me dicen Así que bueno Nada Vamos a ver Como queda esto Y como lo decoro Bueno miren Encontré Esta bandejita Que la compramos Con Fran En el Dollar Tree La tengo en mi pieza En un cajón Ordenando Los labiales Y me quedaba Esta que Literalmente No la uso nunca Es tipo para picadas Así que voy a ponerla En el cajón Y voy a poner acá Resaltadores Y todo eso Tipo organizador Bueno Ya terminando Esto Uy Ya lo rompí Este que compré Que es para Apoyar el celular Es muy útil Es muy útil Y más Que tiene acá Para ponerlo Y que lo dejes cargando Está genial Pero no me gusta Como queda En el escritorio Así que me parece Que lo voy a tener Guardado en uno De los cajones Y por último No puede faltar Algo de olorcito rico Estos yo los consigo En Casa Luna Que tienen los mejores precios Así que Nada Tengo uno En la entrada Y voy a poner Obviamente Uno Acá Para que Haya olorcito Rico Viene Viene el potecito Y estos Sé que en otros lados Los compran Los venden muy caros No sé por qué Bueno Acá creo que salen Ciento y algo Es el El nombre Se llama Rocío De la fragancia Y miren Tiene un perrito Super cute Bueno Voy a poner esto Y ya estamos Bueno Ahora sí Vamos a hacer El tour Bueno Voy a empezar Por esta pared De acá Por acá Puse esta plantita Que es artificial La compré En Falabella La amo La verdad es que Me encanta Y la maceta La compré Aparte Bueno Acá está El calefactor Así que le puse Esa colchita Tipo Para disimularlo Bueno Y por acá Está La mesa De la compu Y el tele Porque En realidad Usamos El monitor De la tele Para la compu De Fran Micrófono Para hacer podcast O qué sé yo Lo que sea Tenemos un micrófono Por ahí está La camarita Bueno Acá cositas De la compu El mouse Acá está El controlcito De las luces Que están puestas Acá alrededor Miren Las vamos a prender Bueno Tres horas después Las pude prender Miren Son estas típicas Lucesitas LED Bueno Bueno Ahora ya están Quedaron prendidas Bueno Por acá está La silla Que le regale Fran Para navidad Si no me equivoco Los auriculares De Fran Bueno Nada Esta sería Esta parte Y en estos cajones Y en estos cajones Que no les voy a mostrar Demasiado Porque Tienen tremendo Caos Bueno Por acá tenemos La ventana Que da el patio Digamos Y de este lado Está mi Escritorio Que es nuevo Obviamente Es como se pueden Haber visto Finalmente Los separamos Porque no nos gustaba Cómo quedaba Esperen que voy a apagar Las luces Así es Finalmente Cómo quedó Bueno Por acá Lo que hicimos Fue poner esta plaquita Que le regale a Fran Para San Valentín Y tiene ahí Para escanearle La canción de Spotify Una foto nuestra Ahí dice AIF Bueno Está preciosa La verdad En esta zona Le hice como más Relax Como pueden ver Ahí puse el difusor Para que tenga Olorcito rico Y por acá Está Este farolito Que se prende A la luz Esta LED Ahora les voy a mostrar Y queda así Está precioso Me parece que le da Tipo un ambiente Súper cálido Bueno Por acá la compu Que es donde Creo que más La voy a usar Y por acá Esta parte Que es lo que compré Ahora hace un ratito La bandejita Con los rose gold Y compré Este que Lo usé De lapicero Pero que en realidad Es un Portacepción de dientes Y esta Ensaladerita Que pasó a ser Un portabela O sea Acá Hay que ingeniarse La gente Bueno este silloncito Que lo deben Reconocer Porque Lo llevo De un lado Para el otro Y por acá Abajo Esta Canastita O este canasto Donde tengo Todos los libros Demasiados libros Bueno Les voy a mostrar Ahora Lo que hay En los dos cajones En el primer cajón Lo que tenemos Es Lo que es Tipo De útiles Resaltadores Que es lo que yo más uso Más resaltadores Y por acá al fondo Hay lapiceras Las listitas De super También de maniquí Que las tengo Acá Ahora tengo que Usar una Y atrás Puse las cartucheras Que no sabía Donde poner Y cositas random Como estas cintitas Acá hay más Gobomitas Miren que Cute Esas Estos Que también Uso Un montón Que no me pueden Faltar Bueno Eso sería todo En este cajón Bueno En el próximo Lo que hice Fue poner Todo lo que es Agendas Libretitas Saben que soy muy fan Y tengo Bastantes Esta es mi agenda 2021 Obvio De maniquí Y la mayoría Acá es de maniquí Esta que Fue la última Que me regaló También de maniquí Miren lo preciosa Que es Amo Le pueden pedir Sus agendas Personalizadas Bueno Por acá tengo esta Que es de Isadora Estas no las usé Todavía Son de Todo moda Creo que ya Les estuve mostrando Un poco esto Esto también Es de todo moda Esta agenda De viajes De maniquí Y bueno Más agenditas De maniquí Por acá tengo Un lapicero Pero como no me combina Bueno lo tengo ahí guardado Porque yo voy cambiando La decoración Cada muy poquito tiempo Porque me aburro muy rápido De este lado Esto es lo que no se tiene que ver Tenemos una valija Porque saben nuestro problema Que no tenemos mucho espacio Y ahí puse una zapatilla Y ese bueno Es un cargadorcito De Tipo que Lo pones en la base Miren Me había olvidado De mostrarles Porque Lo escondí A Mi última Adquisición De todo moda Acá va El celu Miren Las voy a mostrar Miren Ahí va El celular Y está súper cómodo Porque además De que Lo tenés acá Por si necesitas Leer algo O sacar alguna Información Lo que sea Y Lo que está bueno También es porque Acá le podés pasar El cargador Y lo dejas ahí Cargando Entonces Mientras lo cargas Lo podés usar Y nada Me parece que está Súper súper útil La verdad es que lo compré Porque me pareció lindo Y porque lo vi mucho En Pinterest Pero me terminó Sirviendo Muchísimo Bueno Y por último El sector Del sillón Que quedó Completamente Igual que antes Bueno Ahí pusimos Unos almohadoncitos La mesita Que le puse Esta deco Con Un toque De rosa Y por acá El otro Sillón La mesita De el alcohol Ustedes también Ya la conocen Bueno Nada Nada nuevo Digamos Y bueno gente Esto fue todo Así Es como quedó A mi la verdad Es que Me terminó Encantando Cuéntenme Si a ustedes También les gustó Y nos vemos La próxima Bye bye No olviden De irse sin Suscribirse Sin darle like A este video Nos vemos en la próxima Uuuu